There's no place I'd rather be Por culpa del mapa De acuerdo, así que bueno, vamos a comenzar Y quiero comentarles algo que este logro lo pueden hacer Tanto en solo o en cooperativo Dependiendo de como lo hagan, es la dificultad Que va a tener, porque siempre hay algo Diferente en hacerlo en solo y en cooperativo Así que bueno, primero para Comenzar el easter egg, necesitamos activar 4 válvulas que se encuentran en la zona De Tidal Generator, en la zona donde Se generan los tifones, de acuerdo Entonces hay algo muy importante, estas válvulas De recomendación, lo pueden hacer con La AMR9 que se encuentra en la misma Zona, ahí mismo, de hecho Con esa arma es muchísimo más fácil Hacer que estas válvulas giren, lo único que tenemos que hacer Como ven, es dispararles a estas válvulas Hasta que se prenda un foco Que está sobre ellas, son 3 válvulas Las estamos viendo en la pantalla, y por qué Les comento que con la AMR9, porque con la AMR9, con 2 cargadores Se completan, de acuerdo, no tienen Que estarse peleando sobre cuantas Balas ya gastaron, y de preferencia Tras de hacer la ronda más baja posible Más que nada para que tengan un poquito más de tiempo De organizarse para este easter egg, de acuerdo Entonces, ya que tenemos lo que viene Las 3 válvulas abiertas, vamos a proceder a Despresurizar una válvula que se Encuentra en la zona del mapa Llamada Lounge, de acuerdo, si no saben de que zona hablo Es la zona que se encuentra, de hecho las 2 puertas Que se encuentran en la zona que está Exorrecardo, donde está el exorrecardo hay 2 puertas que se abren Esa es la zona Lounge, una vez abierta Ahí vamos a encontrar esta puerta, y lo que hacemos es Picarle X, hasta que veamos que la Despresurización es completada, va a tardar Bastante, y sin embargo la pueden Completar en cualquier momento, pueden ir Avanzando el proceso De despresurizarla, quitarse y luego Continuar con ello, entonces ya que la tenemos Despresurizada, vamos a conseguir una armadura Goliath, para poder entrar a Esta zona del agua, porque pues Nos dice el personaje que necesita pues un traje Especial, entonces con el Goliath ya podemos Acceder a ella, y con ello presionamos X sobre ese botón rojo, ese foco Rojo que se encuentra fuera esa válvula de hecho Entonces, ya que tenemos hecho esto Nos va a pedir Oz que hagamos Un reto, una serie de retos Y el primer reto que vamos a enfrentar Se llama desafío de drones, en el cual Tenemos que buscar drones Que se encuentran en el mapa, hay algo Muy importante, que estos drones son Cinco drones que tenemos que destruir Si se nos escapa uno, tenemos que reiniciarlo O si pasamos la ronda por accidente Mientras estamos haciendo esto, también Tenemos que volver a reiniciarlo Usen buenas armas, de preferencia Usen armas como escopetas Para que se destruya muy rápido Estos drones, de acuerdo, estos drones Están vacíos, no tienen ningún drop Así que no hay ninguna recompensa por estar Haciendo esto, simplemente son los drones Como pueden ver aquí en el gameplay Yo estoy usando el trabuco Esto es en Xbox One Que yo sepa, en 360 el trabuco no lo metieron Pero con el trabuco se destruye Bastante rápido, si es el daño que le haces Es excesivo, entonces una vez que ya tenemos Recompletado el reto de los drones Vamos a proceder a Alimentar unas baterías O vamos a llenar unos contenedores Con energía eléctrica Pero esa energía eléctrica la necesitamos Obtener de los zombies EMP Los zombies PEM Lo que tenemos que hacer Es que los zombies Hagan su impulso Cerca de esta zona O sea, básicamente estar lo más pegado posible Y que los zombies Utilicen su impulso De EMP Para que cuando explote Se carguen estos generadores Quiero comentarles algo Cuando los zombies hacen eso Se mueren automáticamente Los zombies y en fin estoy hablando de ellos Pueden ver el progreso Con una flechita Un triangulito Que está sobre los números Y para hacer ese reto Necesitan exactamente 16 zombies Una vez que completamos esto Vamos a hacer otro reto Que nos dice Oz Que este es el desafío de granadas Que lo único que tenemos que hacer Es pasar una ronda completa A pura granada Aquí lo que les recomiendo Es que usen las granadas de impacto Y lancenlas a donde sea Total El punto es que pasen la ronda Una vez que hagamos esto Nos dice que el reto está completado Y nos va al siguiente paso Que es saltar sobre unas plataformas Que se encuentran en la zona Del spawn inicial Y bueno aquí lo que tenemos que hacer Simplemente es saltar En esas plataformas Hasta llegar al punto más lejano Que está marcado En la plataforma Una vez que hagamos esto Va a haber unas plataformas Que les puede llegar a complicar Y en la cual Tienen que hacer El salto más largo O lo más lejano posible Para hacerlo de una forma más fácil Deslícense primero Antes de que se les acabe La plataforma Salten En el aire Vuelvan a saltar Para que tengan el doble salto Y luego deslícense Hacia adelante O sea hagan un dash Hacia adelante Y con esto van a poder llegar Y la ult Que yo opino Que también puede ser La última La más difícil Solamente Háganlo Como lo vieron en el video De acuerdo Es un poquito complicado La última plataforma O salten para atrás Y luego hacia adelante De acuerdo Entonces ya que tenemos Completado esto Vamos a proceder Al siguiente desafío En este desafío Oz nos va a pedir Que no nos movamos Si nos podemos mover Pero cada vez que nos movamos Nos van quitando puntos Así que de preferencia Para hacer más fácil Este reto Consigan una armadura Golayat Y también consigan Todos los drops Que puedan tener Todas las aventajas Que puedan tener Que el mapa Les esté dando De acuerdo Entonces Lo que pueden ver Es que a mi en el gameplay Me tocó ronda de perros Eso fue pura suerte Porque yo lo había intentado Que me tocara ronda de perros Pero nunca me había tocado Pero bueno La verdad es que es muy fácil Siempre y cuando Ustedes tengan mucha precaución En ese paso Siguiente paso Vamos a jugar Oz dice En el cual simplemente En la zona del spawn inicial Vamos a proceder A hacer estas computadoras Es básicamente Oz dice O Samantha dice Como lo conocemos en Moon Y lo que tenemos que hacer Es simplemente seguir la secuencia La secuencia se va a largar Hasta 8 secuencias De acuerdo Completado esto Vamos a proceder A hacer el siguiente desafío En este desafío Se llama Fuego aliado El cual Si están jugando en solo Les van a aparecer Los personajes Que hacen falta En el juego Si están jugando en cooperativo Simplemente Ustedes se pueden hacer daño Entre ustedes mismos Si ustedes por ejemplo Lanzan una torreta La torreta Les puede hacer daño A ustedes mismos Así que tengan mucho cuidado En este desafío Si tenemos el desafío Completado Va a aparecer un tablero Con unos números En la zona donde se encuentra La terminal inicial Que abrimos con las válvulas Lo que tenemos que hacer Es copiar el número de arriba Para hacer esos números Hay una serie de procesos Que mueven esos números De acuerdo De izquierda a derecha Vamos a mencionar Que es lo que se tiene que hacer El primer número De abajo En la izquierda Se mueve cada vez Que nosotros Hacemos un pisoto nexo El segundo número Se mueve Cada vez que nosotros Hacemos un salto El tercer número Es cada vez Que nosotros Compramos algo En el mapa Por ejemplo Granadas Agarramos nuestro exo Agarramos un perk Cualquier cosa Que interactúe con el mapa A excepción De las terminales Que nos dan 100 puntos Va a hacer que se mueva uno Y por último El del lado derecho Es cada vez que un zombie muera Punto de vista Les recomiendo Les recomiendo Que primero hagan El de pisotón Y el de comprar Cosas de la pared Para que esos dos números Se queden fijos Traten de no comprar nada más O pisar a alguien Por accidente O usar el perk Del pisotón Y los últimos Simplemente Salten Y lo más cercano Que puedan Es juntar a los zombies Su bolita Y con eso Ya van a tener Los cuatro números Completados Una vez hecho esto Si están en jugado En cooperativo Las dos personas O las tres personas O todas las personas Tienen que apretar la terminal Y con esto Un teleporter Se va a activar En la zona Donde estaba la terminal Procedemos a entrar a él Pasamos las rondas Nos cuenta una historia Muy interesante Y una vez que tengamos esto Tenemos completado El easter egg principal El easter egg de reunión Chau Espero que les haya gustado La guía Comentenme Si tienen alguna duda De acuerdo No olviden dejar su like Suscribirse Para más contenido Y una cosita más Antes de despedirnos Es muchísimas gracias A todas las personitas Hermosas Que estuvieron en el stream Que estuvimos Haciendo casi casi Durante todo el día También muchísimas gracias A los compañeros Que estuvimos hablando En la llamadita de Skype Que fue Jugar Wicho A Dylan A Rebo Y a Plaster Que pues Plaster Nada más estaba ya Haciendo ese wake Bueno el punto es que Muchísimas gracias chavos Por haber visto este video Mientras tanto Yo me despido Revisten los videos De más de los logros Y hasta escriben Hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!